¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Bueno, ciertamente es un campo muy imponente. Va a estar a la altura de un partido como este. Para los que recién se suman, la pelota ya está circulando. Uzbekistán contra Bolivia. Pelotazo largo a dividir. ¿A dónde va? Se renúa el juego desde el lateral. Bolivia juega con los marcadores de punta bien adelantados, buscando presionar al rival. ¡Impresionante disparo! ¿A dónde lo pegó ese muchacho? ¡No, estaba debajo del arco! ¡Qué patético! ¡Bien! ¡Bien! Le pega fuerte hacia adelante. Intercepta justo Sebarón y corta un buen avance del equipo rival. Firme y atento para despejar. ¡Bien! Buen despeje, estuvo rápido y atento La recupera rápido Así es como se tiene que hacer La saca fuerza hacia arriba Gran corrida por la derecha Buscará el centro Está generando buen ataque Le mandan hacia el centro Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Se la saca de encima Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo Vamos al descanso Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones de gol Y momentos de muy buen fútbol ¿Qué opinión te merece esta primera mitad? Este equipo es tremendamente defensivo, Claudio Jugaron un partido muy malo En especial los delanteros Cero a cero Esperemos que lleguen las emociones Y ojalá veamos goles Y para los rezagados No se preocupen Esto recién se reanuda No se perdieron nada Hasta ahora no tuvimos goles Pero los dos equipos Están haciendo un buen partido táctico Será cuestión de esperar A que alguien rompa el cero Para tener un encuentro finalmente más abierto La defensa respira aliviada Por poquito se salvaron Por favor, qué torpeza por parte del jugador No se puede entender cómo falla en algo tan básico Es un pase fácil al compañero Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta y gana la posesión Decide abrirla por la derecha Abre el juego y lateraliza el ataque Magnífico lo que hizo La juega profundo por fuera Salió y es saque lateral El fastidio que debe tener Antes que le llegue la pelota Ya tiene un hombre anticipándolo Lo están invitando a entrar en un juego Que no sé si le conviene Me parece que en el roce Va a salir perdiendo Aleja el peligro por ahora Delotazo hacia adelante Sin compromisos La revienta La saca fuerte hacia arriba Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Esto se termina señores Puede ser la última A ver qué pasa Sin compromisos La revienta Puede que acá tengan una chance más Para romper el empate Quizás sea la última Puede que acá Segunda Mañana Puede que acá Puede que acá